Por supuesto no mostraron nada, y aquí estamos viendo la reacción solidaria de todos los venezolanos, de todos nuestros activistas, apoyando lo que son nuestras ideas. ¿Usted sabe por qué están haciendo todo este atropello y todos estos ataques? Por una sola razón, porque políticamente pensamos distinto, y nos quieren atropellar por eso. Y nosotros estamos aquí defendiendo nuestras ideas, nuestra constitución. Esas son nuestras fuerzas, y así que no se trata solo de voluntad popular, se trata de un pueblo, de un pueblo que quiere vivir en paz, tranquilo, y no frente al atropello de un gobierno. Así que el mensaje a los venezolanos es que el gobierno no lo merecemos nosotros. Nosotros merecemos un gobierno mejor, mucho mejor. No que atropelle, no que deje a los venezolanos, no que se burle de ellos, no que utilice todos los poderes del Estado para atropellar. Así que nosotros nos llena esto de mayor convicción para seguir luchando por esa Venezuela que queremos. Agradecemos las palabras de Carlos V, que él es coordinador político del Partido Voluntad Popular, quien entonces estaba ofreciendo detalles sobre esta situación, que se había registrado en la sede del partido, ubicada en Los Palos Grandes. Reyni, de esta manera vamos a retornar con ustedes al estudio. Por supuesto, cuando tengamos mayores detalles, estableceremos nuevo contacto.